Por otra parte está Jorge Salazar para hablarnos sobre las muertes violentas que se generan en el sur de la ciudad, en el sector de los Guasmos, donde viven casi 400 mil habitantes. Jorge, tú tienes más detalles y de la cifra de muertes violentas que va en ascenso en ese distrito de la ciudad de Guayaquil. Te damos paso. Buenos días con todos. Efectivamente, este crimen ocurrió en la cooperativa Derecho de los Pobres, donde ayer no hubo derecho a la vida, pues sicarios a bordo de motocicletas dispararon contra el conductor de una trisimoto, quien debido a este ataque perdió la vida. Pero también los proyectiles impactaron a una mujer que se movilizaba en este vehículo de tres ruedas en calidad de pasajera. La policía ya empezó las investigaciones de este caso, que engrosa la lista de muertes violentas en este sector, Distrito Sur, que abarca al Guasmo, que está dividido en tres, Guasmo Norte Central y Guasmo Sur. Los detalles de este episodio violento en la siguiente noche. La muerte se pasó por la cooperativa Derecho de los Pobres en el Guasmo Sur a las 10 de la mañana de ese miércoles. Aparecieron sujetos armados quienes se acercaron a una trisimoto y dispararon por más de cinco ocasiones. El blanco fue el chofer de aquel vehículo liviano que llevaba a un pasajero, que también fue alcanzado por los proyectiles. Ellos en trisimoto y otras personas en moto, son las personas que andan por aquí cinco o seis de la mañana robando. Como les digo, nosotros aquí vienen de otro lado a robar. Una señora que caminaba por esta calle y que subo a pocos metros el hecho violento, también resultó herida. Los dos fueron llevados hasta un hospital y el chofer quedó en ese barrio sin vida. Nos tocaría verificar primeramente de qué se trata, si efectivamente puede tratarse a un robo a persona. En este momento ya está activado la dinaset para establecer el tema de la motivación del caso. El cuerpo fue levantado en ese sector popular del sur de la ciudad, donde los habitantes indicaron fuera de cámara que no es la primera vez que ocurre un crimen con similares características, informó Charlie Pisa. Bueno, la Policía Nacional ya está investigando esta muerte violenta. Asimismo, a través de las cámaras de seguridad, tratar de perfilar y ubicar a los responsables del hecho y así esclarecer cuáles fueron las motivaciones de este crimen. Es el reporte a esta hora de la mañana de lo que está ocurriendo, especialmente en el sur de Guayaquil, donde los asesinatos siguen ocurriendo a pesar del esfuerzo por parte de Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Es el reporte. Buenos días.